Con sabor al extremo, pura, saguzura, pura, saguzura. A ver, me versé todo lo mismo. ¡Me he gustado! Necesito aceite, señores. Aceite para todo esto. A mí también, por favor. Pero bueno, vamos a hablar de comida. ¿Qué les parece? Me parece bien. Muy bien. ¿A ti te gusta el pozo? Verde. Verde. Blanco, rojo, verde. El que quiera. ¡Ay, qué mentira! ¿Por qué? Pues nada más hay rojo, fíjate. Y vamos a verlo a quién. ¡La pura saguzura! Ya estamos en la semana de festejar a nuestra patria. Y qué mejor que con la comida más típica de estas fechas. Un buen pozole. Bueno, familia, como dicen, distapalapa para el mundo. Y por eso me viene con mis amigos. Pam, ¿cómo estás? Hola. Dani. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues, venimos por ese pozole que solamente ustedes saben preparar. ¿Cómo se hace? Claro que sí. Mira, es un pozole con su granito, chilito guajillo. Mira, nada más qué delicia. Mira, hierbitas de olor. ¡No, hombre! Nada más de ver cómo abre la olla y sale ese humito delicioso, nos abre el apetito. ¡Oh, oh, 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 oh! No, hay de macizas. Maciza, surtida. ¿La surtida qué lleva, hermano? Cabecita. Cabeza. Y un poco de macita de puerco. Ah, muy bien. Que su trompita, orejita, lengua. ¡Ay, qué rico! De todo y para todos los gustos. Eso sí, aquí nada más hay pozole rojo y de carnita de cerdo. Pero no es lo único que venden, pues también hay más delicias garnacheras. Y el plato de pozole tenemos dos precios. El chico cuesta $65 y el grande $85. ¡Ah, muy bien! Y en la pancita solamente sí es un solo plato que es grande y cuesta $85 pesos. ¿Y exactamente dónde los encontramos? Estamos ubicados aquí sobre el periférico y esta calle es Jacarandas, afuera de la primaria Juan Escutia. ¿Qué tal si nos enseñas cómo se prepara el pozolito? Claro que sí. Oye, hermano, ¿y cuánto llevan vendiendo pozole y menudo? Aproximadamente tenemos un año, un año aquí vendiendo. Adelante. A ver. ¡Qué barbaridad! Ya se pueden cazar otra vez ahí cuando quieran. No hombre, ustedes sin duda tienen las tres. Ve de bueno, bonito y barato. Así que les pones la garantía de la pura sabrosura al extremo. de la pura sabrosura